Con el objetivo de obtener un diagnóstico actualizado de la situación del control interno en las entidades de subordinación local, el gobierno provincial realizó un ejercicio de control entre el 25 de mayo y el 30 de julio últimos, aunque algunas entidades tuvieron que atrasar el cronograma debido a la situación epidemiológica del territorio. En reunión realizada este viernes para informar sobre los resultados de este proceso, se precisó que fueron objeto de examen 31 organismos provinciales, de ellos 15 presupuestados y 16 del sistema empresarial, entre los cuales se agrupan más de 1.400 direcciones subordinadas o unidades del sistema. Como resultado del ejercicio, se detectaron 2.564 deficiencias, sobre las cuales las entidades elaboraron sus planes de medidas. Según se explicó, no se detectaron presuntos hechos delictivos ni de corrupción administrativa y fueron aplicadas 92 medidas disciplinarias. A trabajar con mayor rigor y mantener actualizada la guía de autocontrol y plan de medidas, se convocó en este encuentro en el que rindieron cuenta los directivos de las entidades más señaladas. En la ocasión, Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia, instó a prestar especial atención a este asunto y resaltó que el ambiente de control es una tarea que atañe a todos. Entre las principales deficiencias detectadas, según informaron, sobresale que no se cuenta con un reglamento para la gestión documental y el sistema de archivos, desconocimiento por parte de los trabajadores, del reglamento disciplinario aprobado, no se confeccionan adecuadamente los planes de trabajo individuales y no están registrados en su totalidad los inmuebles del patrimonio estatal en el registro de la propiedad. Daréle a Díaz Borrero, en directo. Díaz Borrero, en directo.